¡Hola, hola! ¡Wan de Popipo! Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada, contenta, todo, 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 porque me llegó mi Navidad y yo no pido más, ya estoy súper contenta con lo que recibí. ¡Dios mío, santísimo! Bueno, como ya vieron el título del video, hoy vamos a hacer un unboxing sobre la cámara Canon EOS. Ustedes la van a ver, es que no distingo si es una O o una O un cero. Pero antes de abrirla, quiero pedirles que si se pueden suscribir a mi canal, se los agradecería muchísimo, muchísimo. Y que activaran la campanita para que YouTube les avise cuando suba video. Yo por lo regular siempre subo los viernes a partir de las 6. Ya cambié el horario, antes eran las 2, pero ahora ya es a las 6. Para que tengan más oportunidad de verlo, ya un poquito más relajados, no sé, así bien bonito. Y también por otra parte, quiero preguntarles si les gustaría que hiciera tutoriales de cómo editar fotografías. Así súper sencillito, no con tanto rollo ni nada, súper sencillo para que vayan aprendiendo. Yo tengo un Instagram donde subo fotitos que yo tomo a mascotas, porque me encantan los animales. Y yo los tomo y las edito. Entonces aquí va a salir mi Instagram para que si les gusta todo eso me vayan a seguir. Y por aquí mi otro Instagram, ese es personal. Ya de todo, así les subo muchas historias, muchas cosas. Ahí se pueden enterar de todo al momento. Porque este video, quién sabe cuándo salga. Todavía faltan más videos por salir, así que pues óyeme. Entonces ahí se van a enterar de todo, de todo. Miren, es esta cajota súper enorme. Les di la espalda de la caca. Es esta cajota. Está ahorita en promoción. Yo la compré en Betbuy. Y está en promoción porque costó 300, espérame. Pero aquí tengo el ticket, lo metí aquí para darles el precio bien. Ay, me costó 399 dólares. Yo amo las cámaras. O sea, yo si pudiera tengo mi colección de cámaras que, Dios mío, santísimo. Bueno, lo primero, cha, 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 cha. Es su maletita. Es su maletita para que, pues obviamente aquí metas la cámara y metas todos como sus instrumentos. Que son lentes, cargadores, baterías, cables, todo eso. Entonces, así está por dentro para que metas aquí la cámara. Y aquí ya sea algún lente y, pues, más cositas por esta parte. Y sí, creo que nada más hasta ahí. Ajá. Pero ahorita voy a meter todo lo que viene en esta caja. Ahí está. Mochilita, maletita. Y estuche, como le quieran llamar. Para ver si sí cabe todo o estafa. Pero por el momento me encanta. Ahora sí. Les voy a mostrar un lente. Que venía, o sea, les digo que ahorita tenía que agarrar esta promoción. Porque en sí las cámaras aquí, yo estaba viendo que salían en 400 a 500 dólares para arriba. Y está muy, muy cara. Entonces dije, no hombre. Así que, ahorita este lente, aquí les pongo como los milímetros de lente y todo. Los instructivos, aquí están. Se salió así. Solo voy a tirar ahorita su protector. Y aquí está. Y aquí está. Qué bonito, qué bonito. Está súper pesado. Está bien pesadísimo. Aquí el protector de lente. Y aquí también otro protector. Este se pone en la cámara. Ahorita les muestro cómo. Y miren nada más. Oh my God, ya para detective yo. Cuídense todos. Ya llegó Lisbeth. Bueno, obviamente en la cámara, ¿verdad? Bueno, este lente no... No, los lentes cuestan muchísimo. Muy, muy, muy caros. Y ahorita... No, hombre, me la rayé. Me la rayé. Pero, bueno, ya. Vamos a ponerla... ¿Dónde está? Muy bonita. Vamos a ponerla en el estuche. Hasta acá porque ya me da miedo. Desde que se me cayó mi camarita, bebé. Si no sé. Fue horrible, fue horrible. Pero bueno, ya. Ya vemos con la mera, mera cámara. Bueno, primero está el manual que viene en inglés, francés y español. ¡Qué bueno! Y vamos a sacar... ¿Qué sacamos primero? ¿Esto qué es? Ah, este es el otro lente bebé. Este es el lentecito bebé. Miren nada más. No lo vaya a tirar yo porque, Dios mío. No, vente. Dios mío santo. Otra vez vamos a quitarle el protector de lente. Vamos a ponérselo igual lo mismo aquí para ponerlo en la cámara. Y este es chiquito, 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 chiquito. Este nada más es de 18 a 55 milímetros. Aquí, aquí se lo pongo más de cerca para que lo aprecien. El... Para... Su correíta. Esto es muy importante porque... No, 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 no. Accidentes pasan. Ya con esto lo traes en el cuellito o algo. También procura que esto esté bien amacizado. Porque un día ya se iba a caer la cámara de fotografía. Así horrible. Estaba soltando de aquí y dije, Dios mío santísimo. Se me cae y me muero yo ahorita. Entonces, después sigue el cargador. Mi otra cámara rojita. Aquí les voy a poner todos los unboxings que he hecho de cámaras. Tengo desde la Vivitar, la Nikon, todo. Este es Canon. Yo nunca tenía una Canon, así que vamos a probarla también. Les pongo aquí arribita. Igual al final les pongo los videos para que le echen un vistazo. Por si a ustedes les interesa la fotografía, el video, ser youtubers, todo relacionado a eso. Aquí se los pongo. Y el cablecito para que tú puedas transferir tus archivos y hacer muchas cosas por medio de la computadora. La batería. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Qué bonito. Es una batería normal, ¿no? ¿Quién no conoce una batería normal? De una cámara, de un teléfono. Es normalito. Ya todo lo que viene en la caja viene bien asegurado para que no se rompa. Con muchos más cartoncitos adentro. Qué buen servicio. Aquí está la bebé. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Uy, me encanta. El protector de... Ay, ay. Déjame echarle el vistazo porque no la he abierto. Ahí está, ya. Aquí está. Así es como se ve una cámara sin su lente. Así, por si nunca han visto una cámara como es. Pues así. Aquí es donde se ponen ya sea las luces, algún micrófono, pero es para nada más atorarlo. Y así. Igual, si quieres ponerle un flash, igual lo mismo. Todo, ¿no? Ahí para que pongas como más cositas de la cámara. Obviamente aquí es para que se sostenga. Y aquí están los compartimentos. Bueno, sí, las entradas más bien, ¿verdad? Que tiene de HMI. El cable que... Ay, ahí está. Un cable como este también en la entrada. Y tiene para el mismo micrófono. Esta sí tiene, aquí tiene el para el micrófono. Voy a probar. Ahorita van a ver algunas tomas con esta cámara. Porque, pues, óyeme, óyeme. Pues, gente, tiene que ser así. Entonces, vamos a ponerla a cámara rápida para armar la cámara. Para que no se nos... Me aburra, no sé, algo. Así que, vamos a empezar. Vamos a hacer una pausa aquí. Miren. Vamos a ver cómo se une un lente a una cámara. Primero, tiene aquí un circulito rojo. Y tiene uno blanco. Pero ese no es circulito. Ese es un cuadrado. Entonces, simplemente esto se pone así. Vamos a ver aquí. Aquí tiene un cuadrito blanco. Que es lo que le digo que aquí tiene también. Entonces, lo ponemos a nivel de esta. Así ya está cuadrito con cuadrito. Y solamente damos una vuelta. Y tiene que escucharse. No sé si escucharon el sonidito. Pero que como estoy hablando... A ver. Otra vez. Vamos a quitarla. Se quita así apachurrando este. Y no se me vaya a caer. Espérenme. Ahí está. Pero se quita apachurrando este. Entonces, ahora sí. Va a entrar el... Este así. Ya no voy a hablar. Vuelta hacia la izquierda. Ese sonidito. Cuando suena eso es cuando ya está bien... Este... Bien puesta, ¿no? Entonces... Oh my God. Oh por Dios. Oh bebé. Bueno, eso fue. Ahora no. Tan falta esto. Ahora sí. Cama rápida. Bueno, esta no incluye obviamente una tarjeta. Una tarjeta, una memoria, perdón. No incluye. Yo ya le metí aquí una. Se mete en donde igual va colocada la pila. Así que vamos a ponerle... Ay, perdona. Vamos a ponerle la pila. A ver. Aquí tiene una flechita de cómo va la pilita. Así que vamos a introducirla. Igual todo suena, ¿eh? Todo suena para que veas que ya está bien colocado. Bien, pues tú... Esta cámara, lo que tú grabas, lo que tú tomas aquí fotito, se puede ver en el teléfono. Así que vamos a configurarlo por medio de el Wi-Fi. Así que el mío se llama EOS T6. Así que... Les digo que al rato la voy a probar para que ustedes vean cómo esto funciona. Cómo graba, si les convence, no les convence. La voy a hacer con los dos lentes. Así que les voy a poner la diferencia. Este es el primer lente y este es el segundo. Les voy a poner así. El primer lente va a ser el chiquito y el segundo lente va a ser el más... El más grandote que es este. Así que, pues, estén atentos porque les digo que se quedan hasta el final del video. Si ustedes tienen una memoria de 4 GB, si le quieren meter esa memoria a esta cámara, solamente les va a grabar 11 minutos con una calidad de 1920 x 180. Solamente 11 minutitos, eso no es nada. Si con 16 GB una memoria te dura 44 minutos y con unas 64 GB te dura 2 horas con 59, o sea, hace 3 horas. Está mucho mejor la de 64. Y si tú quieres grabar con una calidad de 1280 x 720, te va a durar exactamente lo mismo, los mismos minutos con los mismos GB de la cámara. de 4, 16 y 64. Y, pero, si tú quieres grabar con una calidad de 640 x 480, con una memoria de 4 GB te va a grabar 42 minutos y con 16, 2 horas con 50 y con 64, 11 horas con 20 minutos. Te graban mucho, pero la calidad es obviamente baja, no está tan buena que digamos. Así que ahorita van a ver cómo se ve la cámara, todo bien bonito. Ay, tengo muchos nervios, ojalá que no falle, que no falle la, ¿cómo se llama? la Canon. No, 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 no. Sí, creo que ya estoy grabando. Vean cómo se ve la calidad. A ver, vamos a hacerle un zoom, el enfoque. Así, ahorita estoy aquí muriéndome de frío, pero lo estoy haciendo por ustedes. Aquí está, no me vaya a caer. ¿Cómo ven la calidad del video, del audio? ¿Ustedes qué opinan? Así es todo esto. Este es el lente número 2. Como pueden ver, se ven mucho más cercas. Todo, todo, todito. Y vamos, o sea, es para cosas súper, súper cercas. Dios mío, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está enfocando el tabique. La nieve, cómo se ve, súper. A ver, vamos a acercarla un poco más y vamos a tratar de enfocar esto. Ahí anda. Cómo se ve la nieve. Estás para cosas súper, súper cercas. A ver, vamos a tratar de alejar esto un poquito. Ese camión está súper lejos, ese trailer, y yo lo veo súper cerquitas. Ya se nos atravesó el árbol. Todo bien bonito. No, me encanta, me encanta. ¿Ustedes qué opinan? Me encanta cómo se ve más claro atrás y el tronquito no. Me encanta todo eso. Y vamos a tratar de ahora... ¡Ay, qué bonito se ve! No, hombre, me encantó. ¿Ustedes qué opinan? Me gusta cómo se ve el tronco y lo demás borrosito. Y así ya se ve lo demás claro y el tronquito borroso. Y así vuelve a la normalidad. ¡Me encanta! Bueno, pues espero que sí me vea bien. Supongo que sí. Voy a estar practicando para que ya yo sepa dónde me veo bien. Como esta no tiene pantallita que me pueda yo ver así. Entonces... Esto es lo malo nada más. Me gustaría que sí tuviera, pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Díganme aquí abajo qué les pareció la cámara. A mí me encantó muchísimo. Y pues ya, suscríbanse a este canal, la campanita, denle muchos likes. Si quieren alguna preguntita porque voy a seguir utilizándola y todo. Si quieren alguna preguntita vayan a mi Instagram que está aquí abajito. Y ahí pueden preguntarme lo que sea de la cámara. Sobre la cámara, obviamente. Y pues ya, entonces nos vemos en otro próximo video. Y... Bye, bye, bye.